Dios le regaló estrellas a la noche, aves al cielo, flores al campo y a mí la gran dicha de llamarte mi hija y la grandeza de que me hayas dejado entrar a tu corazón. Sin duda alguna, Dios siempre nos da lo mejor que tiene. Mi hija, te deseo los mejores éxitos de tu vida. Sigue siendo buena hija, buena hermana y amiga. Que tus quince sean como siempre los has soñado y esta nueva fase de tu vida traiga momentos inolvidables. Sueña en grande, deja volar tu imaginación y sigue siempre a tu corazón. Llena cada uno de tus días con esperanza, alimenta a tu espíritu con gratitud y bondad. Y no dudes de tus valores, ni de tu fe en Dios. Ama con todas tus fuerzas, mantente leal a tus amigos y siempre honra a tu familia. Pero sobre todo, disfruta la vida al máximo y sé feliz, muy feliz. Te amo con todo mi corazón. Eres una personita tan especial que me ha ayudado a ser mejor padre. Siempre estaré yo y toda tu familia aquí presente para apoyarte y cuidarte en lo que necesites. Que la bendición de Dios siempre esté contigo. Eres la mejor. Te amo mamá. ¡Gracias!